La entrevista que ahora presentaremos es gracias al gran equipo de prensa AGW Prensa y Desarrollo. Y seguimos acá en Espléndido para todo el país. Bueno, qué lindo programa vamos a tener hoy. Tiene una vibra la invitada de hoy que es espectacular. Era más linda que en los videos. Es más linda que en los videos, perdón. Buena onda. Tiene un cabello que siempre hablamos las mujeres de 50. Qué lindo ese gris. Preciosa. Ella es actriz de teatro, cine y televisión que presenta ahora la obra Soy una hija... No, a ver, hay que pronunciarlo bien. ¿Soy una hija de puta yo? Así, ¿no? Es la historia de tres mujeres, una jueza, una médica y una periodista feminista. Va a ser un lío eso. Me encanta. Me encanta. Se arma un quilombo. Sí, sí, Erika. Ahí te saludo como corresponde. Los tres de Reputación Intachable y por eso vamos a hablar con Erika de Sauturriestra. ¿Cómo está mi chiqui? Hola, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Encantada que vengas. Igualmente, gracias por invitarme. No, tenés buena onda, en serio. No es solamente los videos, ¿viste? Bueno, contame de tu obra, contame de tu vida, un poco de todo. Lo que vos quieras. Bueno, mi obra, hoy es la tercera... A ver, ahí está. Estoy acomodando, estamos haciendo un video por Instagram. Sí. Mi obra, hoy es la tercera función. Ajá. Así que todavía sigo nerviosa. Eso te iba a decir. ¿Qué tal la primera? ¿Muchos nervios? Sí. Sí. Es muy loco porque... ¿Vos tenés hijos? Sí. Bueno, ¿viste cuando tenés que ir a parir y no querés porque sabés que te va a doler, pero sabés que tenés que hacerlo? Sí. Bueno. Sí, sí. Estrenar es lo mismo. Ajá. Es cuando decís, ¿por qué no fui dentista? ¿Por qué no tengo un local en la calle Santa Fe? Mirá que elegir ir al dentista antes que... No, porque... Porque... Nada, salís a parir. Sí. Pero es alucinante. Claro, ya cuando entras, me imagino cuando... Bueno, cuando salís, en realidad, ahí al escenario ya está. No, una vez que ya está, ya está. Mirá, yo he empezado funciones con hipo, con dolor de cabeza, con dolor de panza. Una vez que estás ahí adentro, se te va todo. Te lo juro, ¿eh? Claro, como acá en la radio, uno se olvida. Te olvidás. Sí. Sí, sí. Con hipo saliste. No, tenía hipo antes de empezar y yo decía, me quiero matar. Ay, claro. Yo miro para allá porque está mi chonguito. Sí. Chonguita, hace 14 años que estamos juntos. Ay, es tan bárbaro todavía. Como viste como dicen, no me puedo de 14 años. Bueno, yo tengo 27 con el mío. ¿Tu chongo? Sí, 27 años. Así que mirá. ¿Y van bien? Vamos muy bien. ¿Conviven? Sí, sí. En la misma cama también. ¿Viste que se puede? Perdóname. Pero pará. Perdón. Hace 27 que están juntos, pero ¿hace cuánto que conviven? Pero los 27 casadas. Yo soy de las de antes, ¿viste? Ah, el toque. ¿De novio cuánto? No, no, no. Tres años. Lo que pasa es que, mirá, esto para tus obras. Primo segundo mío. Lo primero es la familia. Ay, ¿qué opinó la familia? Le encantó. ¿Le encantó? ¿Fuiste como la rebelde de la familia? No, al contrario. Pero pará. ¿Ustedes se encontraban en reuniones tipo primo, hola, que tal? Un funeral. ¿Y se iban mirando? Sí, sí. Yo le eché el ojo enseguida y me hice todos movimientos para... ¿Hijo de quién es? Me contó un poco. ¿Hijo de quién es? De la prima hermana de mi mamá. Ah, bueno, no hay problema. Por eso. Es el segundo. Sí, era primero también. Ah, es muy lejano. ¿Viste? Muy lejano. Me gustó. No. Me gustó. Erika. ¿Pero desde qué edad lo conoce? O sea, desde chiquito se conoce. Lo que pasa es que no tuvimos una relación de primos cercanos. ¿Viste? Ay, mira con una cara todo un marido. No tuvimos esa relación de primos primos. Entonces yo lo veía de otra forma. A mi primo hermano, que lo veo siempre, ¿viste? Ahí no, ahí no. Ahí no. Ahí no. Pero este como era lejano, era como un amigo. Claro. Y me costó, ¿eh? Tuve que hacer esas cosas que hacemos las mujeres en línea general para la conquista. Ah, yo creí que te había costado aceptar que... No, no me costó para nada. Que ibas a dar a tu primo. No. La tenía clara, Erika. Así que bueno. Ay, vamos a intercambiar. Un día voy a estar en tu casa. Nunca más hablarás de arte y de cultura. No te lo que vas a hablar. Que no, que me parece que vos sos muy simpática, muy piola para hablar de todos estos temas. Irreverente sería, ¿no? De alguna manera. No, no. No sé si son irreverentes. ¿Sabés qué pasa? Sí. A mí hace muchos años, Eduardo pone cara con eso, ya la escuché. Pero a mí hace muchos años que todo me chupa un huevo. Claro. Por mi historia, por mi personalidad, por las cosas que me tocaron vivir. Aprendí que igual te van a criticar. Entonces, mientras yo no jodo al otro, hago lo que a mí me hace feliz. Y digo lo que se me canta y opino. Obviamente me meto en quilombos. Pero si igual me van a criticar, igual me voy a morir. Obvio. Obvio. Entonces. No te voy a preguntar la edad. No, 55. Yo estoy orgullosa de mi edad. Ah, para eso mucho menos. Estos son canas, no es teñido. Eso, ¿sabés qué? La gente me dijo, pregúntale a Erika ese color maravilloso que tiene. No, son canas. Ay, qué lindas que están. ¿Viste? Todas las mujeres debemos tener canas lindas y no lo sabemos. Porque se ocuparon de hacernos creer. Pero empiezan a crecer. ¿Y cómo hiciste cuando empezó? Pero hace mucho que tenés las canas. Seis años. Ah, una adelantada. Porque ahora está de moda, ¿viste? No, cuando yo empecé a dejarme, mis amigas o compañeras actrices me decían que estaba loca, que no, que era un asco, que iba a parecer una vieja. Precioso. Sí, no me miraban con cara de... Por eso. Me miraban diciendo... Y aparte yo me tenía de morocha y me fui dejando. Claro, te empezó. No me hice nada, solamente me dejé crecer. Y ese tiempo que tenías la raya blanca, ¿qué onda? Y la gente te habla y no te mira a los ojos, te mira arriba. Entonces tenés que... Todo el tiempo tenés que explicarme. Estoy dejando las canas. Porque daba abandonada, deprimida, Eduardo la dejó, no tiene laburo. Siempre, ¿viste? Nos pasa algo y es porque la dejó. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque culturalmente nos hicieron relacionar que la mujer con canas es dejada. El tipo con canas es interesada, antes sexy. La mujer con canas es una vieja dejada. Siempre lo malo es lo nuestro. Exacto. Y también es un acto de rebeldía dejárselas. Es decir, también podemos envejecer y estar lindas. Y estar lindas, tal cual. Más allá de todo lo demás que... Ahora está de moda el pelo gris. Bueno, eso habla de la pelotudez humana. Exacto. Como está de moda... Claro, es la moda. Como está de moda, nos dejamos en las canas y se lo va el prejuicio a las canas. Ahora, cuando no está de moda, es mmm, qué asco. Sí, qué loco, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Ahora, lo bueno de esta moda, de que se esté usando, es que uno ya puede decir, bueno, si me las quiero dejar, basta de la peluquería. Yo no voy, me lo hago sola, ¿viste? Sí, yo también me lo hacía. A 10 días me tenía. No me gusta ir a la peluquería. Era imposible sostener la peluquería. Pero también está bueno a nivel salud, porque si vos te pones a analizar... A ustedes nos auspician tinturas, ¿no? No, está tranquila. A mí bueno, acá dice lo que quiero. Si te pones a analizar los componentes de la tintura, son todos metales que te entran en sangre. Mirá. Uuuh. ¿Ves? Qué bueno que está eso. No lo había tenido en cuenta. Yo estuve durante 10 años, si él lo sabe, alergia, que he tomado miepatía, y era la tintura, y yo no lo sabía. Mirá. O sea, buen momento para haber cambiado. Qué bárbaro. Y hoy es viernes y es un buen momento para que vengan a ver 20, 30, al paseo a la plaza. Soy una hija de puta yo. Sí, sos una hija de... No. Mirá, la obra invita, porque son tres mujeres que se encuentran en una situación límite. Entonces, lo que la obra muestra es, porque es muy fácil ser honesto, no ser corrupto, ser buena persona, pensar claramente cuando uno está relajado. Pero en las situaciones límites... Exacto. Hay que ver qué decisiones tomás. Entonces, la pregunta es si yo soy una hija de puta. En realidad se la van a terminar haciendo todos. Porque la obra invita a que cada uno reflexione. Claro. Qué haría en esa situación. Mirá, yo lo he pensado varias veces. Yo digo, qué bien que me porten, mirá esta. Y yo en una situación límite, ¿aguantaría tal cosa? No la aguantaría. No, bueno, las situaciones límites de un robo. ¿Qué hacemos? Claro. Yo no mataría a nadie. Y hay que ver si entran a tu casa, si se amenazan a tus hijos. O muerta de hambre, si no te llevas algo. ¿Qué sé yo? Vete en una situación límite. Hay que ver los valores de cada uno, qué fuerte es uno, ¿o no? Por eso la pregunta es... ¿Soy una hija de puta yo? Claro. Es de verdad la pregunta. ¿Y por qué se te ocurrió esta obra? No, a mí me llamó el director Claudio Salama. Esta es la versión adaptada para mujeres, porque la versión masculina se llama Tres hombres de bien. Es una obra que ganó varios premios en el exterior, de Andrea Baguat, que es una escritora argentina, y Claudio la adaptó. Nada, me llamó, me mandó la obra y me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante. Claro, por eso. ¿Qué te gustó de ahí? ¿El poder de manejar ese tema desde otro lugar? Y se arma medio un quilombo. Y me gusta. Y me gustó también, yo manejo el humor en las redes, y acá tiene más que ver con la reflexión. Es una comedia dramática, digamos. Me pareció interesante el libro, muy interesante. Contame de las tres mujeres, un poquitito. Yo soy una jueza que está a punto de renunciar para dedicarse a una carrera política. Se va a postular para una elección. Uy, mirá, vas a estar con la corrupción ahí al lado. Por eso. Mi compañera de fórmula es una pediatra que sale en la tele y que todas las mamás aman, porque tiene el programa de televisión y da consejos, y es una mina muy honesta y todos la aman. incorporamos a una jefa de prensa que es una periodista feminista. Así que... Sí, tres roles bastante distintos, ¿no? Sí. Que es lo bueno. Sí, y las tres se encuentran en una situación. Estaría lo maternal, lo masculino ahí en tu papel un poco. Sí, exactamente. La feminista. Exactamente. Es una obra de mujeres, y la diferencia que tiene, porque los que van losados a ver Tres Hombres de Bien, porque la obra está adaptada, en Tres Hombres de Bien está vista desde la mirada masculina. Y en esta es totalmente femenina. Las reacciones o las situaciones se llevan al mundo femenino. Claro. A la maternidad, esto que vos decís. Sí, 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 pues imaginé. ¿Vos qué pensás? Si la mujer estuviera más en política, ¿no estaríamos todos mejor? Sin ninguna duda. Yo creo que, bueno, vos fijate que en Europa, los países que están conducidos por mujeres les va mucho mejor. Pero, sin ninguna duda, yo no sé si es genético, si es, no sé, pero el hombre va a la guerra. La mujer no iría a la guerra. Claro. ¿Qué opina acá, jefe? No sé qué opinas. A ver. ¿Puedo opinar? Sí, sí, ahí tenés micrófono. La Thatcher fue a la guerra, ¿eh? Uy, mirá, habla de la Thatcher. Mirá. Ojo, ¿eh? Yo creo que no es un tema de sexo. Creo que ese es el prejuicio que tenemos. ¿Se escucha, Charlie? Porque habla muy bien. Sí, sí, yo lo escucho. Bárbaro. Me parece que, obviamente, que históricamente el hombre es el que fue a la guerra, la mujer es el que fue a la casa, eso es histórico, y es así. Pero con la nueva, con la deconstrucción que estamos viviendo, me parece que estamos viendo que las mujeres también van a la guerra, igual que van los hombres y les tocará ir. Exactamente igual. Yo creo que no tanto. Exacto. No sé si tanto, pero no sé si tanto. Yo creo que nos dio un ejemplo como para reclutar. Sí, sí, nos cerré la boca. Sí, pero insisto que la mayoría no iría a la guerra. Tenemos una parte afectiva muy más sensible. Yo veo mucha violencia de... Adhiero totalmente con los cambios y con la igualdad y con la... Adhiero, pero no adhiero con la metodología y con la obsesión. El feminismo extremo. Con el feminismo extremo. No adhiero, me adhiero, me resulta incómodo. Yo, sobre todo una persona grande que sigo queriendo... Persona grande de cuántos años? 63 años. Bueno, pero quiero decir, estoy educado de una manera donde ser cortés con una mujer no, no, para mí no resulta que la estoy menospreciando. Al contrario. Somos de esta generación. Entonces, en esa cosa que hay, más, yo tengo una... O sea, soy productor musical y ayer grababa con tres chicas mexicanas de 18, 20 años para una plataforma y veo, y hoy le contaba a Erika, me causaba gracia porque le nombraba cosas que para mí ya eran viejas, porque yo tenía una edad que ya era grande y aparecían ciertas cosas. Verano del 98. Entonces le nombra a la ingeniera de sonido. Las milenials. No, 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 pero no es las mexicanas que no tienen por qué saberlo. A la ingeniera de sonido estaba trabajando conmigo, una genia, genia, uno imagina que ahí tiene que haber un varón, no, una genia, Ariela. Y le estábamos charlando y le digo, sí, porque verano... No tiene ni idea. No sé qué es. No. Bueno, no sabés, pero... Claro, viste que hay, yo tengo 54 y acá dentro de Espléndidos hay un programa y hay un libro también de Mujeres 5.0 se llama, que es todo para 50 de hombres y mujeres de 50. Tenemos, somos de otra generación, tenemos otros códigos, por más que uno se amolde y está bueno también que se vaya abriendo el camino para las mujeres, pero como dice Eduardo, Eduardo, porque me quedo, no iba a decir cómo lo llamó a vos, Eduardo, nuestro querido Eduardo, el tema no es hombres contra mujeres, sino que todos podamos asumir nuestros derechos. Es entendible, perdón, que haya una reacción, siempre hay una reacción, eso es entendible, eso dicen mis hijas, jovencitas. No cuestiono que no haya una necesidad de ir... Yo voy a decir algo que a nadie le va a gustar. A ver... Yo abogo por la igualdad de derechos, pero no por la igualdad, porque no somos iguales y eso es lo interesante. Muy bien. Que el hombre sea hombre, que yo sea mujer y que haya diferencias. A mí no me parece que seamos iguales y que sí o sí tengamos que ser iguales obligatoriamente. No, me parece que las diferencias son interesantes. Sí, la igualdad en los derechos, en las oportunidades, pero la igualdad en todo, al 100%, no me parece que sea así. Claro, tal cual, tal cual. A mí me gusta que me abra la puerta, que me ponga la silla, que vaya una cena. O te invitan a tomar algo, digo, si no paga, es un grato. Bueno, yo tengo una página que se llama Antes Muerta que Sencilla, que tengo ciento y pico mil seguidoras en Facebook, y a veces planteamos esto, yo ahora estoy en pareja, pero si yo estuviera soltera y voy con un señor a almorzar o a cenar, yo no pago a media, pero ni en pedo. Pero, no, no, porque no, porque eso tiene que ver con él y hay otras cosas que tendrán que ver con mi parte, pero no, no, yo creo que la primera... Si tu hijo de 20 y el mismo 18 paga. O sea, no está ni bien, ni mal una cosa, ni bien, ni mal otra cosa. No, está mal cuando es impuesto y obligado. Exactamente. Ahí es donde yo... Bueno, vos estás imponiendo. Bueno, pero eso es así, él que es su personalidad. Y a mí me la paga un piro que me dice, no, no, no. Sí, bueno, pero a eso me refiero. Nuestra generación nos gusta que nos paguen, pero no por la parte económica, por el ser educado. Pero discúlpame, yo fui a la peluquería, me depilé, me compré el perfume, me compré ropa interior carísima. Sí, sí, es caro. Yo te hago la cuenta, te juro que debes tener que pagar tres cenas. No, no, con la ropa interior... Entonces, cada uno, cada uno, yo pongo todo para que vos después tenés que hacer postre. Tenés que tener la panza para adentro, porque esto tiene que estar de turgir. Por eso, vos pagás la cena y yo pago el postre. Ahí es, claro, tenés la pletilla de postre. Tenés razón. No, el operador, que hace así, hace así. O no, escúchame. Sí, también. Aparte comemos poco. Pero si yo soy un picurú comiendo, soy un... No, pero la primera vez comes poquito, a ver si te queda... Chicas, nunca pidan ensalada la primera vez porque te queda verde acá. Ay, qué horror, viste, me muero. No, no, siempre todo blanco. Pastas a las cuatro quesos, a la crema. No, tal cual, no he pensado. Nada verde, nada, nada. Jamás una hamburguesa que tenés que comer y se te cae todo. Y una amiga mía... Por ahí es una pelotude de lo que voy a decir. Yo parece que estuviera dieta siempre. No, pero una amiga mía que estudiaba medicina, éramos adolescentes, dijo, ay, chicas, nunca coman pescado en la primera salida porque el olor... Ay, claro. Ay, Dios mío. Y hoy que se come sushi, no sé. No, no, espera. Y a la Provenzal, él, por ejemplo, el que come algo a la Provenzal... Viste, no queremos decirlo, pero todos los fluidos agarran el... No tengo problema con el ajo, no soy, viste, nada, nada. Pero para un beso, no. No, no. ¿O comen ajo los dos? Llegó a mi marido, ya, viste, le digo, no. Hoy, chiquito. Y a veces él me dice, ¿puedo comer ajo? Bueno, comemos los dos. Ay, mi amor, qué divino, sí. Bueno, eso es compañerismo, ¿ves? Claro, eso es amor. Eso es amor. Y para amor al arte, en el buen sentido, para tu obra, ¿cuándo es? Contale a los oyentes dónde es. 20.30, en el Paseo de la Plaza, que es Corrientes, y Rodríguez Peña, divino. Aparte están haciendo, van a hacer todo un circuito gastronómico, todo lo que había locales. Está lindísimo ahora. Hermoso. ¿Se van a arreglarlo? Todos los viernes, 20.30. Temprano salen de ahí y se van a comer una pizza. Tal cual, tal cual. Que pague él, ¿no? Obvio. Sí, por supuesto. ¿Dónde podemos encontrar las entradas? En Platea.net. Sí. Buscan, soy una hija de puta yo, y ahí están las entradas. O 20 minutos antes, en la boletería. Ahí está. El título, ¿no? Porque fue una adaptación. ¿Quién lo puso? El autor. El director, Claudio Salama. Sí, porque tiene que ver con la obra. Ay, ya. No puedo saber nada. No puedo spoilear. Claro, claro. Yo, menos mal que no la vi, porque siempre meto la pata. Yo cuando viene alguien, lo veo después. No, no, no. Viste que... Meto la pata que... No, no, no puedo spoilear. Me encanta. Pero es sacada del texto. Pero te vas a hacer la pregunta cuando salgas. O sea, de uno mismo. Se van a cenar hablando de la obra. Inevitablemente te expone la obra a una pregunta, a todos. Claro. Y pasa algo en la obra en un momento que es muy interesante, que es bastante original y genera una cosa interesante. ¿Lo quieren saber? No. Venga. Claro, por supuesto. Ajo y agua. A venir. Tal cual. No, pero qué interesante que es ir a ver obras que después te hacen pensar. Viste que es lindo ir a ver una obra que te divertís. Me imagino que nos hace reír bastante. Un momento, así como dice él, novedoso. Y a tomar ese café que decís, bueno, a ver, charlemos. ¿Qué te pasó a vos? ¿Con quién te identificaste? Yo me imagino con mis amigas. ¿Con quién te identificaste? Yo, por ejemplo, con la pediatra jamás. No sé con cuál. Y por ahí con la periodista. La materna o un poquito de cada una. ¿Vos te acordás? Pero bueno. Nosotras que somos de la misma época. ¿Vos te acordás cuando la película Propuesta Indecente? Sí. El quilombo que armó con las parejas. Sí. Que salían de ahí y el pibe decía, vos lo harías por un millón de dólares. Sí, pero está. Bueno, esta obra funciona casi igual. Pero así tendrán que ser las obras. Que uno se quede pensando. Te vas debatiendo si está bien, si está mal, qué harías vos. No, yo esa pregunta me la he hecho en el sentido en que vos contaste la obra, ¿no? No sé si soy una hija de... Sí, la situación es... No, eso no me gustaría pensarlo, ¿no? Pero yo creo que sería débil ante el... A ver, siempre me comporto bastante bien. No sé vos. Vos en tu vida te comportás con lo que vos creés que son los valores, ¿no? Los respetás. Yo los respeto, pero no sé frente a una situación extrema qué pasaría. No me pasó nunca. Mirá, yo respeto. Yo soy media débil. Yo no jodo a nadie, pero creo que en una situación límite con mis hijos no me importa nada. Ah, bueno, pero eso está justificado. Bueno, bueno, pero otra persona te podría decir... No, pero está bien lo que estás haciendo. Y bueno. Las leonas. No, la nena no. Yo tengo dos nenas, la nena no. Bueno, pero... Pero ahí no podemos vivir si no hacemos algo. Pero hay que ver a qué se enfrenta tu hija y a qué te expone a vos y qué decisión... Claro, pisó alguien en el auto... No se sabe nada. Y... La anécdota es la anécdota, pero... Claro. Lo que sea. Hay un famoso cuento que dice que Dios entra y llega a un pueblo y en el pueblo a una persona le pregunta a Dios quién es el mejor arquitecto del pueblo. Y le dice a veces que está ahí y era un obrero que estaba fratachando una pared. Y se queda pensando qué raro. Y el mejor médico y ve a una mujer, una enfermera que está entablizando la patita a un perrito... Y le dice... Esa dice no tuvieron la oportunidad. Claro. Entonces, en la vida lo que te plantea acá es que ante una situación ocurre algo que genera una... En este caso más que una oportunidad, una situación donde vos desde el poder o desde el lugar que ocupás tenés que tomar una decisión que te pone en... Te cuestiona todo el mundo al cual vos de afuera cuestionas a todos, juzgas a todo el mundo. Qué fácil, viste, de afuera. Todos juzgamos a todos. Cuando uno está adentro... Ahora, te quiero ver cuando te toca jugar ese partido, ¿qué haces? Sí, sí. Y cuando no estás involucrado solo. Hay varios... ¡Ay, Maru! Dale, dale, dale. ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¡Hola, Maru! Hola, porque como periodista feminista estoy totalmente... Ella es la que es el periodista. ¡Ah, qué divina! Bienvenida, espléndidos. ¿Cómo va? Pero estoy totalmente indignada como a la jueza, supongo, la contradice al aire. ¿Te das cuenta? En casa va a cobrar. Es... En casa cobra. No, el aire. Pero aclarale que yo estoy al lado tuyo defendiéndote. No importa, acá somos dos contra él. No importa, Maru. Están juntitas nosotras. Dios mío. Pero, Tongo, ¿cómo haces una cosa así? Dios mío. Viste que siempre está el macho alfa, con todo cariño, ¿eh? El macho alfa que necesita defenderse, pensar distinto. ¿O no? Exactamente. Esas son las diferencias que son interesantes. Claro. ¿Entendés? Exacto. Ahí está. Exactamente. Un poco de eso también se trata la obra, ¿no? Hay, de hecho, un final que interpela bastante con eso, que... Y Erika también interpela al público. Ah, bueno, eso está bárbaro. Ahora, hay que animarse a interpelar al público, ¿no? El ida y vuelta. ¿Qué caras ponen? ¿Los pueden ver ustedes actuando? Sí, sí. ¿Y qué...? Es terrible. Hay gente que se va. Gente que se va, no te puedo creer. Es muy fuerte. Ah, uy, pega fuerte. Está bueno, ¿eh? Sí. Qué lindo una obra que movilice. Hay gente que se va. Sí, me pregunto un poco qué harían ustedes en este lugar. Ajá. Y eso también es lo que tiene buena la obra, ¿no? Todo el partido político que se armó y lo bien que está Erika como jueza. Recién te escuchaba, Eri, es para votarte, ¿eh? ¿Viste? En realidad, esperen porque se va a confundir porque en unas horas esa ya no es más, Erika. Es Isabel Pineda. Interesante. Y trabaja... Y acaba en eso, Ibañez. ¿Honesta como jueza? Re honesta, re honesta. Ah. A full. A full. Ah, y bueno, peor entonces. Una contradicción. Pero la honestidad se pone a prueba cuando uno se da un límite, ¿no? Mira, mi amor, no vamos a... La honestidad de todas. No te hagas la cala... Porque es la honestidad tuya que son... Y la honestidad de la otra que sale en la tele y que todos la aman. Se pone a prueba la honestidad de todas. Eso es muy interesante de la obra, tal cual. Que durante todos los ensayos nos peleamos a ver quién no era la hija de puta y finalmente nos damos cuenta que somos las tres. ¿Y les gusta ser la hija de...? O sea, ¿alguna quiere ser más que la otra? No por competencia, ¿eh? ¿Ni hija putés? Sí, pero... No sé cómo preguntarlo, si se entiende. Esa es la más hija de puta. Ahí está, eso quería saber. No. Mirá, los actores no juzgamos a nuestros personajes. Por eso la contradigo. Los actores no juzgamos, porque si no ningún actor podría ser de Hitler. En el rol hay una que es un poco... En el rol, ¿eh? No, yo defiendo a Isabel y defiendo la postura y la mirada y las decisiones y las elecciones que hace. Ella desde su mirada... Ella es una hija de puta, pero... Desde la de ella... No hablemos más, Maru, porque estamos espoileando. No, ya sé, pero hay una discusión que yo tengo muy grande, que es... Está el mentiroso que te miente en la cara, está el mentiroso que te das cuenta que te está mintiendo, y está el mentiroso porque omite. No es que no dice la obra, sino que omite. Bueno, acá tenés los tres tipos de hijas de puta que te podés cruzar en la vida, en la obra. Claro. No, no son hijas de puta. ¿No? ¿Al final no? No sé, vengan a verla. ¿20, 30, pasión a la plaza? Ahí está. ¿Soy un hija de puta yo o vos sos un hija de puta? Bueno, va a estar bueno, ¿eh? Porque si se agarran así, imagínate en el teatro. Imagínate así, todavía no empezó. Me encanta, me encanta. Qué llamó al programa, qué divina, qué divina. Ella es actriz y aparte es la productora de la obra. Se nota. Maru Gandolfo, una grosa. Está ahí, al pie del cañón. Ahora vamos a estar en todas las lunetas de los colectivos, así que nos van a poder ver en la casa. ¡Ay, qué lindo! ¿Yo salgo bien? Sí, 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 están bárbaras. Bueno, yo las voy a cambiar ya que yo tengo un peinado. Anda, 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 nos vemos en un rato en el teatro. Nos vemos en un rato. Un beso, reina. Mucha suerte. No, éxito se dice, ¿no? Mierda. Mierda, caramba. ¿Sabés por qué se dice mierda? Pues merda. ¿Pero por qué? ¿Eh? ¿Pero por qué? Porque los caballos pisaban, ¿no? En el teatro. Francia, este... Muy bien, ¿no? Sí, va bien. No, cuantos más carruajes había. Claro. Pero... Que daba más bosta de caballo, quería decir que había ido mucha gente. Y había ido mucha gente al teatro. Bueno, zafé. ¿Viste? Zafate, zafate. Muy bien, cultura general. Ahí está. Yo de a poco. Bueno, nos queda un minutito. Un placer que vinieron. Gracias. La verdad que es re linda la entrevista. Gracias. Me sale el chongo. Pero está bueno. Me metieron y yo. Pero yo quiero a las que me dicen, no le digas chongo. Claro. Pero para mí lo interesante de una pareja es que tu hombre te siga gustando. O que tu mujer te siga gustando. Y yo a propósito, él es mi amor, mi marido, hace 14 años que estamos juntos. Y vamos a estar juntos hasta viejitos. Pero es mi chongazo, además. Qué lindo. Porque es muy churro. Sí. Los dos son muy... Una pareja linda, ¿eh? Ay, somos muy churros los dos. Somos muy churros los dos. Qué gente. Bueno, redes. Para que te sigamos. Erika de Sautorriestra en Instagram. No me pienso cambiar el apellido, así que busquen Erika de Sautorriestra. No, pero está bueno, ¿eh? No te lo olvidas más. No, no lo voy a cambiar. Sí. En TikTok, Erika, la D, no me entraba, así que la D sola de Sautorriestra. Bueno. En Facebook, Erika de Sautorriestra. Perfecto. Todos lados, Erika de Sautorriestra. Y antes muerta que sencilla. Y antes muerta que sencilla en Facebook. Es una página donde tenemos consultorios sentimentales. Y ahí saco los consultorios que pongo en Instagram. Ah, qué lindo. Divertido. Sí. Un día te voy a invitar a un vivo por Instagram. Ah, y dale. Ahí sí, nos matamos de la risa. Nos contamos la vida. Dale. Nada, le sacamos que fuese a foto. Sí, porque no, no, no. Le sacamos el cuero a alguien. Sí, me encantaría. ¿No? Qué lindo. Las mujeres tienen que... Sí, qué lindo. Está muy mal. Qué hijas de puta, ¿no? Pero... Según, según para quién. Viste que decís, no, no, pero esto queda acá, ¿no? Y chau. Bueno, nosotros también no sé qué hablan de fútbol. Yo creo que con ella explotan. Explotan las redes. Ay. Ustedes dos juntas. Sí, me encantaría. No, pero muy simpática, ¿eh? Gracias. La verdad te lo digo al aire. Me encanta. Muchas gracias por invitarme. Me encanta como vinieron los dos. Bueno, un placer. Mucha mer, entonces. Y te voy a ir a ver. Dale, dale. Y esperame que te saludo a la salida. Ya, nos sacamos fotos. Sí, yo te aviso. Bueno, dale. 20.30, paseo a la plaza. Los esperamos. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno...